¿Fue difícil el proceso de que te diagnosticas hasta que logras salir? Fue muy difícil. Cuando alguien tiene este tipo de trastornos, lo sufre el que lo tiene, pero también lo sufre el que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, mis papás llegaron a recibir agresiones físicas de mi parte. Mi hermano Daniel, que es el del medio, soy el mayor de tres hermanos, fue el que más le sufrió. Era de golpes casi a diario, de yo llegar alcoholizado a su cuarto, romperle la boca cuando estaba dormido. Fue Gisela, que fue la muchacha que trabajó en la casa, era de que la encerraba en el cuarto, le ponía películas para adultos, no la dejaba salir. Y hacía y deshacía. En cuestión del bullying me tocó ser el agresor. No me gusta decir el malo. Sí, obviamente estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no? Pero muchas veces también somos juzgados y no saben qué hay detrás del comportamiento de cada persona, ¿no? En mi caso, pues imagínate cómo era vivir con ese trastorno. Cómo era vivir no ser feliz. Cómo era vivir con estos vacíos emocionales, con estos cambios de emociones, ¿no? Con las crisis que me daban al momento de que me surgía un evento que me sacaba de control, donde chocaban esos cables que decía la psiquiatra, ¿no? Que venía la explosión. Entonces, era una persona que no era feliz. Cuando hablamos de esos vacíos emocionales, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se siente? Digo, yo alguna vez me he deprimido. Hace algunos años tuve un proceso de depresión medio fuerte. Pero quisiera que con tus palabras... Dices que es como una montaña rusa, ¿no? Cuando decimos que estamos abajo es como cuando todos nos sentimos tristes. ¿Es lo mismo o qué cambia? ¿O es más duro? Por la tristeza, todo el mundo podemos sentirnos tristes, ¿no? La depresión es más fuerte. La depresión, de repente, no quieres salir, te empiezas a descuidar. Sí. El amor propio por los suelos. Luego, de repente, veía que mis hermanos, buenas calificaciones. A mí no se me daba la escuela. Me sentía la oveja negra de la familia. Sí, venía un momento de crisis donde explotaba y llegué a agredir físicamente a mis seres queridos. Cuando pasaba la crisis, venía el remordimiento de conciencia. El pedir perdón. Y, pues, obviamente, si ya traía anímicamente no estaba bien, después de una crisis me ponía peor, ¿no? Entonces, es como ir alimentando una bola de nieve. Yo siempre digo que las personas que se atentan contra su vida o logran suicidarse, en el fondo no querían morir. Lo que querían era dejar de sufrir. Y muchas veces somos juzgados, somos criticados de cobardes. Otros dicen que valientes, pero no, en el fondo es eso, ¿no? El querer dejar de sufrir. Y en ese momento de oscuridad, el único camino de luz que ves es eso.